Hoy voy a besar a mi amante y a mi novia a la vez ¿Creéis que Abril aceptará o me dejará en este vídeo? ¡Vamos allá! Está haciendo una y no entiendo absolutamente nada ¿Dónde está yendo? Bueno, ya más hemos perdido Está yendo a la habitación Creo que están las chicas ahí ¡Apúste el pestillo! ¡Acabe por el pestillo! ¿Por qué ha puesto...? ¡¿Qué?! ¡Apúste el mío! ¡Ha llegado vuestro tesoro! Bueno, es mi mamá No, es mi novia ¿Puedes parar? ¡Apárate! ¡Apárate! ¡Agarme a hablar! ¡Ahora sois mis dos novias! No, no, guapo, no A las cosas así no va ¿Por qué? ¿Lo que va a hacer con las chicas ahí dentro? No tengo ni idea Pero llevamos más de 7 días espiando absolutamente todo este tema del amante y lo de Abril Y le estamos dedicando 10 horas al día para traeros justamente este vídeo Si tú eres novia de esta, yo te dejo Vale, vale, vale No, no, no Vale, vale, pues Dos novias no Pero os voy a proponer una cosa Verás Yo estoy dispuesta a todo Y la propuesta es ¡Un beso triple en la boca! ¡Apárate! Es que de verdad Este vídeo lleva grabándose como una semana Entre todas las investigaciones Grabaciones Y todos los detalles de verdad que llevamos más de una semana Así que quedamos hasta el final Porque es que el 99% de nuestra petición es que se va a liar un montón No, 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 guapa Pues aquí la cosa no va así, ¿eh? No ¿Por qué? ¿Por qué? Que no, que yo no me voy a dar un beso con esa No, qué asco No Conmigo Una y sería tuyo Y ella con otra vez No, no, no En todo caso serías tú la... No ¿Qué dicen? Es que no escucho nada, tío Solo escucho gritos Se están como peleando, ¿no? Sí, sí Se están peleando en la Marte contra Abil Una y están los tres solos en la habitación ¿Qué hacemos? Revienta la puerta y entramos No, no, calma Vamos a dejar a los niños a ver lo que lian Porque ellos 100% seguro que nos van a liar mucho más que nosotros Que no, tío Que no Si nos damos un beso triple Las dos serían mis novia No, tío ¿Cómo? No, tío Abil, ven a hablar conmigo De verdad Que asco Pero es que harta que Abil va a dejar un 9 Por lo cual, que no se está al final de mí Tú, espérate, 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 vale Vamos a esperar a que abra la maldita puerta ¡La que lío! ¡Es que la que lío! ¡Es que soy el mejor del mundo! Pues, pero ya de ser tan pesada y de restrezar todo Que no me voy a dar un beso triple, de verdad, no Pero yo no soy novio así, punto No, hombre, no Sí Que no, a ti te da igual, claro Pero es que a mí no O sea, prefiero estar yo sola con un 9 Yo también Pero con un 9 Que contigo Pero es lo que hay, Abil No es lo que hay, no De verdad O si no te vas No, no me voy a ir ¿Qué te piensas? ¿Que vienes a comprar y yo me voy a ir? Pues no Yo tampoco me voy a ir Y deja ya de ser tan toxica O sea, si una dice Que nos damos un beso triple Le damos un beso triple Que no, no quiero Que sí, Abil ¡Es Abil! Danila tiene razón Vale, Camila que se está liando, eh Pedazo de discusión que están teniendo Estoy escuchando unas voces ahí Que flipáis tú ¡Qué locura! Y muy importante Suscribiros al canal Eso es suscribiros al maldito canal Que es totalmente gratis Y ahí bloquearía a las 8 y 40 cada día Darle un pedazo de like A ver si llegamos a 30 mil Espera ¿Qué más pedazo de un beso triple? No, no, un tío, ya está No, escupe, de verdad Si yo no quiero Pues ya está Tú me soco con ella Si tanto la quieres No, yo quiero con las 2 Si 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 Es traidor de la becavil Bueno, tampoco se ha enfado mucho, ¿no? No tiene nada, tío ¿Qué te ha llorando? Está llorando, está llorando ¿Qué te ha de pesado? Está llorando ¿Qué te ha de pesado? Está llorando Dinos qué pasa, Abril Carta, una quiere dar un beso triple Conmigo y con su amante Yo no quiero, tío ¿Cómo que un beso triple? Tío, es que dices una maldita tóxica Yo no sé ni para quién la quieres Tú no te metas con Abril, ¿eh? Tío, ¿la prefieres dar a ella que a mí? Eh, no, pero tampoco la insultas ni te metas con ella Tío, una vez que si tú dices de darnos un beso a los tres No entiendo por qué dice que no Eh, pues bueno, dísela a ella Yo lo he propuesto ¿Tú quieres? Ella no, ¿qué hacemos? Pues echarla de casa, es lo más fácil para todos No la voy a echar de casa, Daniela, no Pues que sí, que me están obligando y yo no quiero, tío A ver, a ver, a ver, a ver ¿Un beso triple? ¿Cómo que un beso triple? Pues eso, lo que escuchas es un beso triple Además me lo ha dicho Unai y yo no quiero Se le está yendo la cabeza, Unai ¿Cómo que un beso triple? Y es que encima que sois niños Ya, Arta, pero es que a ver Es lo que me está diciendo Es que si no me va a dejar y yo no quiero Vale, vale, Abril, tranquila, tranquila, tranquila Que no pasa absolutamente nada Está loco Unai Se le está yendo totalmente la cabeza Mirar cómo está Abril, tío Pobrecita, tío Unai, tío, es que Abril es una maldita tóxica No, no entiendo por qué estás con ella ¿Eh? Dejarla y ser solo mi novio ¡Daniela! ¡Que no! ¡Y punto! Que no la voy a echar de casa ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Y por qué no? Le ha profesado a ella ¿Cuál? No Ya te he dicho que no Que os prefiero por igual ¿Por igual? Bueno, tú 51 hace 49 Tío, es que Unai Yo confío en ti Pero con estas cosas que haces con Abril Me hacéis desconfiar Daniela, que no No, no, que yo confío en ti y todo Pero que no puedes echar de casa a Abril Ni nada Yo se los digo Si se me acerca Unai Lo voy a dejar ¡Uy, uy, 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 uy! Pues cuál se empieza a liar ¡Maldita sea! Vale, tú tranquila Que no se te va a acercar Unai En ningún caso ¿Vale? No te preocupes Va por ningún concepto Que a ver Yo lo dejaría Pero es que no quiero que se acercara Vale, vale Tranquila, tranquila, tranquila Tranquila No pasa absolutamente nada Unai no se va a acercar a ti En ningún momento Eh, yo ahora vengo Dios mío Vale, Abril, siéntate, tú tranquilízate aquí, ¿vale? Que no pasa absolutamente nada Que todo va a estar bien, ¿vale? No, Arta, no va a estar bien, de verdad, además me estaban obligando Yo no quiero Se le está yendo la cabeza al maldito Unai, tío, ¡ah! Arta, es importante que no se acerque Unai porque es que si no O le ves un puñetazo o le arranco la cabeza O me voy de casa Vale, tú tranquila, Abril, ¿vale? Quédate aquí, ¿vale? Quédate aquí, tranquila, ¿vale? Dios mío, del amor hermoso Bueno, Maximo, pues voy ahora mismo a intentar solucionar el tema Porque es que no está buena, maldita lecho O sea, se está liando pardísima Y si yo no pongo una solución a todo esto Es que la casa va a explotar A que nadie quiere que la Maximo House se explote No, ¿verdad? Pues yo tampoco, chicos Hoy es más probable que nunca que Abril Deje a una y la verdad es que eso no nos gustaría Porque es que rompería absolutamente todo ¡Eh, Maximo! Yo creo que ha ido Bastante más la usa Porque una se ha picado, la otra se ha ido llorando Es que yo creo que lo he hecho mal ¡Qué maldita locura la que estás liando! ¿A que rí? ¡Sí, crack! ¡Sí, crack! ¡Qué maldita locura la que estás liando! ¡A que rí está guapando! ¡Pero cómo es que te quieres dar un beso triple! ¡Sí, ¿qué pasa? ¡En serio! ¡Sí, yo esto no lo he hecho nunca! ¿Cómo que no? ¿Qué más, tío? Yo es que no tengo tu flor No tengo tu guapura No tengo lo que tú tienes Tío, la vida es una Hay que disfrutarla Así que vamos a calmarnos, por favor, Maximo House Vamos a estar tranquilos Vamos a estar tranquilamente relajados por la zona ¡Aaah! 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 Y si nos cambiamos de ropa, ya sabéis lo que dicen Nueva ropa, nueva vida, nuevo humor Y les regalo absolutamente todos el nuevo pack del quinto libro ¡Arte de la jugla máxima! Que ya sabéis que está disponible en absolutamente todas las librerías Absolutamente todas, todas, todas más cercanas de vuestra casa Y ahora cuando seguimos top... ¡Una como siempre! ¡Yay! Brr, brr Así que enviárselo a vuestros padres porque está guapísimo ¡Vamos a regalárselo absolutamente a todo el mundo! ¡Te gusta el mundo! ¡Eso es el que me lo hagas la primera vez! ¡Eres el mejor! ¡Te lo voy a regalar! Pero tienes que ir a los derechos simples, ¿eh? ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Pronto! ¡Sí! 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 ¡Vamos! 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 ¡Guille! A ver, ¿qué tienes por aquí? ¡Natalia! ¡Unai! ¿Qué es eso? ¡Aurel! Tío, chicos, soy una de humilladables sea como sea Ahora que más o menos ha parado como de llorar Es el momento perfecto para humillarla delante de todos ¿Qué es lo que más le picaría que hiciera yo? Claro, ella quiere a Unai Entonces, habría que hacer algo con Unai ¡Tengo un regalito para ti! ¡Venga, ábrelo! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡A ver! El envoltorio promete, ¿eh? Esto parece tocho ¡Sabe tu cara con un león! ¡Pero si pone mi nombre y todo! ¡Ah! He tenido una super idea Y si le doy un beso en la boca Aún ahí enfrente de abrir así se pica mucho He tenido una idea Y si le hago la técnica a una de Tik Tok Le digo que me doy un beso en la mejilla Y cuando esté aquí Giro la cabeza y le doy un beso en la boca Soy una genia ¡Muy bien! ¡Lositos! Es muy cookie, ¿vale? Mira esto Así de... Y dentro del maldito este Hay una cara super chula ¡Hala! ¿Qué es esto? Está guapa, ¿no? ¡Abre la caja! ¡Venga! ¡Vamos a abrir! ¡Un gorro! ¡Pártelo! ¡El gorro de la Natalia! ¡Me lo quiero poner! ¡El gorro del pescador de Guineve! ¡El gorro cócteno de Guineve! ¿Me queda bien o no? ¡Sí! ¡Y fresco, eh! ¡Y fresco barcabola! Bueno, eso sí que le picaría a abrir muchísimo Así que comienza el plan Verde Y por aquí tenemos el huevo de brazo ¡Cachulis! ¡Me encantó! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Gracias Brad! Chicos, la estáis cagando muchísimo A ver si hay que ir de casa ¿Por qué? Pues supuestamente vosotros sabréis lo que habéis hecho No, tú sabrás Si lo dices por algo Perdóname, la que las está guiando sois vosotros A ver, ¿tú sabes algo que nosotros no sepamos? Bueno... Casi siempre ¿Siempre? Guadín, casi siempre No, no Quédate la verdad ya una maldita vez La reina del chisme Que no se entera de nada Vale, Máximos 4 Ahí está Abril Que está... Mecro... Meganfada conmigo Pero bueno, vamos a intentar Calmarla un poco Sin que me deje Y lo más importante Conseguir el triple beso Así que vamos ¿Quieres chisme? Sí Venga ¡Vamos! Está tardando ¡Arrando! ¡Va! ¡Espabila! ¡Dime! ¡Confiesa! ¿Quieres hablar ya? ¡Vamos Natalia! ¡Abril! Tío, ¿qué hablas? Que no me toques Para ya, tío No, déjame Me ves que estás mal Y vienes aquí a animarme Como si fueras aquí No, tío ¡Abril! Que me dejes No, Unai no te estás riendo Y no, no me hace gracia, tío Tú me ves reírme Pues no, ya está Yo solo quiero el triple beso No, no hay ningún problema Que no, pero es que no Sí que hay problema, tío Porque si yo no quiero No, me da igual Además, yo no me voy a besar Con esa cerda No, tío No, no, conmigo No, no, no Abril No, no me hace gracia, tío No pasa nada, no pasa nada Que no, no me hace gracia, tío Eres un cerdo O sea, ahora quieres besarte con las dos Pues no, las cosas no van así O me elejes a mí O me elejes a mí O me elejes a tu amante, tío Abril Ya está, no, que no me toques, tío Para ya, para ya Vale, vale, vale Tío, que yo solo quiero conseguir el triple beso O como si quieres me da igual, tío Que no Que no me voy a besar con esa cerda, tío Ni mucho menos Abril Vale, vale, vale Pues sabéis qué A ver, a ver qué Unai se ha ido a hablar con Abril ¿Qué? Bromo, que no puede hablar con ella Que no puede hablar con ella ¿Qué? ¿Pero por qué no? Pues porque si no la va a dejar No, 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 no ¡Pues cobre! ¡Pues cobre! ¡Pues cobre! ¡Córrenos! ¡Córrenos! No, Unai ya está, tío De verdad Tú te quieres aquí Vienes aquí de risa, de buenas y no Abril Que me dejas, Unai, tío Dejame o te dejo yo No, 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 no No me hace gracia No, 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 no te voy a dar ningún abrazo Abril, tío Que pares, tío ¿Te puedes ir? No, es que no me hace gracia Abril Por favor, quiero ir de buenas, quiero estar bien Quiero estar bien contigo Pues deja a tu amante, tío, échale de casa ¿Tú lo ves normal estar con dos chicas? No, ya está, elige a tu amigo o a tu amante Yo solo quiero conseguir el triple beso No, no, no Pero que no pasa nada No, para, déjame ¿Sabes un beso y a tu amante no pasa nada? ¿Me puedes dejar? No, de tres no, no pasa nada No, dame una abraza No, dame una abraza No, tío, un ay, parece que no entiendas nada No, de verdad, Abril, no Es que Abril Tío, que yo solo quiero ir a buenas No, ya, pero ¿qué pasa con un ay a solas? Eh, bueno, ¿qué pasa? ¿que no puedo? Pues no No, 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 no Maldito un ay Está hablando con Abril Sí, sí, sí También está Daniela Vale, vale, vale Max buscó de aquí 100% se está liando parda Eh, eh, que me tranquilizas, ¿vale? Nadie, guapa Eh, ¿te puedes ir? No, no Me da igual Estábamos hablando los dos O sea, perdónate Eh, ¿qué está pasando por aquí? A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo, yo soy el ojo que lo ve todo ¿Qué hacéis aquí? ¿Y quién es ella? Esta, una cerda Amante Tú ya la conociste Ay, perdón Yo no conozco a nadie La clave es estar en silencio para que nadie nos descubra Y si veo que se lia demasiado, pum, pistoletazo en la cabeza No, no disparéis Tranquilo, tranquilo Pero yo no conozco a nadie un ay Bueno, aquí la que sobra eres tú, así que te puedes ir Vete tú, guapa Eh, yo no me voy a ir primero Yo estaba antes con un ay Me da igual, guapa Venga, va No, me pecaba que no me voy a ir Pero yo no me voy a ir Niña ¿Qué puedes ir? Oye, Fran, ¿a tú le vas a tirar algo? No, no, no Yo lo que necesito que me digáis Lo que necesito que me digáis Es porque siempre discutís tanto Ya sabré a ella Somos malditos espías, chicos Dios mío, se están discutiendo a muerte Creo que los tenemos a tiro Sí, sí, a tiro los tenemos Pero es que la cosa es que tampoco quiero que nos descubran Vale, no van a descubrir, así que baja eso Dios mío, ahora morremos Es que se están discutiendo muchísimo Sí, qué vienen, qué vienen Descantos, ¿dónde están? Aquí no está pasando nada Vale, dejemos a los niños discutir Y vamos a mostrar las sudaderas Es verdad, chicos Hoy nos hemos mostrado el diseño de la sudadera Vamos a quitarle una cinta Daniela, te odio de verdad, tío Para ya A ver, a ver, a ver Para, a ver Para, a ver Déjame Relax, relax Abril, abril La violencia no es la solución Me da igual, tío La violencia no es la solución Para allá Arriba, te vas a casa Vete Para allá, amiga, vale Por favor Te puedes ir, que no No, planera, tío Déjame De verdad Aparte que estés de parte de ella Que no Que no Que no estés de parte de nadie Que te calles Que te calles tú Por fin es la última tira Que tenemos que quitar De cada una de las sudaderas Así que Guillermo Empiezo yo Dale, empiezo la sudadera Vale Tres Dos Uno Que locura Que locura Que locura Que locura Y efectivamente El primer diseño Maximo Squad Es Harta A mi demonio Yo estoy representando Como un maldito demonio Con cuernos Y ella Como un angelito Está guapísimo Y mañana reaccionará a Ari Porque Ari no tiene ni idea De esto Va a flipar Y de este diseño Tres Dos Uno Vamos 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 Que locura Maximo Squad Mirar 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 No me lo puedo llegar a creer Que locura Y la última cita La última cita Maximo Squad La vamos a enseñar Justamente mañana Pero en mi Instagram Ir a seguirme urgentemente Maximo Squad Que estamos a punto de los 500 mil Tenéis muchísimas cosas Para comprar ahora mismo Aprovechar Y no os olvidéis De los libros Que están disponibles En absolutamente todas las librerías O en Amazon ¿Te puedes ir? No ¿Qué vienes aquí? A coger una y pues lo siento mucho Pero no Tú te quedas conmigo A ver, a ver De momento Para Dios mío ¡Es para el alborso! 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 ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Vale! Escuchadme De momento Un momento Dejadme a una y a mí Y cuando ya se aclaran las cosas Ya lo dejáis tranquilos al chaval Porque como decís yo Se va a acabar Bueno ¡Tirando para allá! ¡Casi me romped los brazos! ¡Te callas! Mira, una Yo solo le doy una Que me dais un beso en la mejilla ¿Qué? O sea, tú estás mal, ¿no? No te lo voy a dar Bueno, chicos Yo me voy un segundo Pero te voy a decir una cosa Y es que a ver En verdad, un besito en la mejilla No pasa nada Eso Yo Me voy porque yo no quiero molestar Sí, vete, vete Que molestas un montón Aunque pensando a lo mejor Me parece bien lo del beso Pero, ¿qué haces? ¡Dios mío! ¡No me haces con mi novio! ¡No me haces con mi novio! ¡Para! ¡Qué haces con mi novio! ¡Qué haces con mi novio! ¡Qué me haces con mi novio! ¡Ya! ¡Es mi novio! ¡En el bar! ¡Ahora, ayúdame! ¡Para! 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 Bueno, da igual ¡Es que! ¡Es que no me haces con mi novio! ¡No! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡Cálmate! ¡Ya! 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 ¡Dile algo, no! ¡Abril, párate! ¡Para que me veas! ¡No! ¡Fueltame, no! ¡Abril! ¡No, no, no! ¡Para! 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 ¡No me voy a dar un beso! ¡Escuchame! ¡Escuchame! ¡Vamos a llevarnos a ver! ¡Vale! ¡Ya! 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 ¡Venga! ¡Se acabó! ¡Vamos a casa! 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 ¡Qué rabia tío! ¡De verdad no! Olivia-Más y más Spol, te estoy escuchandoЕisch y es hora de.. 衝el el chisme, el chisme, el chisme entiendo, el chisme entiendo, el chisme entiendo, el chisme entiendo, si, el chisme entiendo. pues si me quiero dar el triple beso para que no gana de aniela bueno pero decidió en tuyo o sea si tú quieres dárselo pues baja abajo y dáselo y si no quieres pues quédate aquí vas a dárselo y que quieres que haga de verdad yo no quiero que se gane a daniela no 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 pues baja 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 no se le va a dar un beso triple a una y que se va a dar dos pesos con dos ahora falta el beso triple para que sea tu novia al cien por cien ya pero la abre y no quiere ya viendo cómo se ha puesto ahora ya ves que tú piensa que ella es mi novia y yo soy tu amante más o menos lo mismo pues a ver me va a dar un poco de asco decir esto pero esto no lo hagáis he chico o sea esto es un piradón o sea esto no lo hagáis en casa esto es malo pero a ver si de estos novia lo puedes hacer que no quince que no tío no hay que manifienciar a los jóvenes de hoy en día vamos a darnos un beso triple tranquilo que no lo hago por ella lo hago por ti porque quiero ser tu novia tranquila de verdad que tóxica luego me llamas a mi tóxiva bueno me va a dar mucho asco seguro unión se ha conseguido y ahora ya me voy a regalar a toda la ley de el tacto ¡Lo he conseguido! ¡Que se han dado el triple peso!